Música Este sábado un centro de bajas presiones situado en el norte de la península ibérica mantendrá la inestabilidad sobre Galicia. Esto dejará una nueva jornada de intervalos nubosos con lluvias en toda la comunidad de carácter intermitente que dejarán más cantidad de agua en el tercio norte del país. Estas precipitaciones también podrían venir acompañadas de forma local, de tormentas y de granizo. La cota de nieve se situará sobre los 1.200 metros por la mañana y bajarán a los 1.000 metros por la tarde y a los 800 metros por la noche. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y por tanto seguiremos con mínimas de 1 grado y máximas que apenas superarán los 15, aunque puntualmente registraremos ascensos de las mínimas. Los vientos soplarán moderados de noroeste en el litoral atlántico, serán fuertes durante toda la madrugada y moderados con intervalos fuertes en el resto del día. Hacemos ahora un repaso al estado de la mar previsto para la jornada de este sábado. En las Rías Baixas habrá viento del noroeste con fuerza de 5 a 6, mar gruesa, visibilidad mala por las lluvias y mar de fondo del noroeste con horas de hasta 3 metros. En la Costa de la Morte también viento del noroeste con fuerza de 5 a 6, mar gruesa, también visibilidad mala por esas lluvias y mar de fondo del noroeste con horas de 2 a 3 metros. En la zona de Arte Aboríbares también viento del noroeste con fuerza de 5 a 6, mar gruesa a fuerte marejada, visibilidad mala y mar de fondo del noroeste con horas de hasta 2 metros. Y en la Costa Cantábrica viento del noroeste con fuerza de 5 a 6, mar gruesa a fuerte marejada, mala visibilidad y mar de fondo del noroeste con horas de 2 a 3 metros. Y antes de despedirnos echamos un vistazo al horario de las mareas que espera en la jornada de este sábado y en algunas de las Rías de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!